¡Muy buenos días! Recibo un cordial saludo por parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador FEWE Nacional. El día de hoy pues empezamos las visitas oficiales de las universidades de cara a la reforma de la Ley Orgánica de Educación Superior y porque estamos en el año del centenario de la reforma de Córdoba. Nosotros como estudiantes estamos en constante consensos y diálogos con los actores del Sistema de Educación Superior, CES, SEMECID y CEASES. Bastante positiva, ¿no? Y como estamos interactuando con los estudiantes, lo que se pide es mayor participación. Yo creo que se ha dejado de lado un poco la participación en los gestamentos oficiales de las universidades justamente por ese miedo que antes existía, que la dirigencia estudiantil utilizaba esto como prebenda, como extorsión. Yo creo que una dirigencia estudiantil madura, una dirigencia estudiantil que ha logrado muchos procesos de avance en torno al consenso, al diálogo y a la mesa de trabajo. Yo creo que eso es bastante que resaltar y es lo que queremos, ¿no? Que entiendan los rectores, los que componen el Sistema de Educación Superior, que hay una dirigencia estudiantil madura. Que va a haber, que quiere más conquistas en torno a un consenso y con mayor participación estudiantil. Como lo dijo Andrés, nuestra visita acá a Machala y sobre todo a los dirigentes y líderes estudiantiles de la técnica de Machala es para comenzar a recoger, bueno, seguir en un proceso de recoger las puntualizaciones, las ideas que tienen los estudiantes acerca de la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior que hemos venido trabajando conjuntamente con la FEWE Nacional. De igual manera, estamos invitando a que la Federación de Estudiantes Politécnicos y la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador, FEUPI, FEPE, se unan también a este gran acuerdo nacional. Nosotros vamos a seguir impulsando nuestra reforma a la LOES, vamos a seguir visitando las universidades, vamos a seguir visitando los diferentes actores. El día martes tenemos una reunión con el titular de la Senecid en Quito para poder hablar sobre este tema y en ese caso, pues en ese sentido, lo que sí demandamos al gobierno nacional es que pueda haber más recursos a las universidades. ¿Cómo van a poder, cómo hay más cupos para las universidades? Con más recursos. Por ejemplo, la Universidad Técnica de Machala está acabando un nuevo pabellón para el tema de nivelación, justamente para poder ofertar mayor cantidad de cupos. Y eso es lo que se busca realmente, el problema no es el examen, porque vemos que casi el 80% de los estudiantes tiene más de 800 puntos. ¿Pero por qué con buenas notas se quedan afuera? Porque justamente no hay cupos. Y lo que tenemos que buscar desde la dirigencia, desde las reformas, desde el gobierno nacional, es que pueda aumentarse la infraestructura y puedan crearse más universidades. En Guayaquil no puede seguir siendo una sola universidad pública. En Quito, de misma manera, en Cuenca, en las diferentes ciudades, debería polarizarse el tema de poder tener una universidad pública en las provincias, para que no puedan salir de sus provincias a otras. Entonces eso es lo que se busca. Realmente esa es la verdad de solución, que podamos tener mayores recursos para ofertar más cupos. ¡Gracias!